Un estudio titulado Geopolítica de las Caravanas Centroamericanas del investigador Leopoldo Santos revela que este fenómeno, que comenzó en octubre de 2018 en Honduras, ha representado un cambio en el sistema migratorio de Centroamérica, México y Estados Unidos. En esto coincide Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que apoya la investigación. De una migración por goteo o por pequeños grupos a una migración ya en el 2018, a partir de octubre, con las primeras caravanas, ya una migración masiva, es decir, de grandes grupos, prácticamente éxodos migratorios. El documento además puso en evidencia la inoperancia de la región para dar respuesta a esta creciente problemática. La investigación también advierte que el sistema migratorio de esta región no está lo suficientemente preparado y que no hay un enfoque realmente de migración desde la perspectiva de los derechos humanos.